El Beat Radio Show Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio El Beat Radio Show y dentro del mismo me hago acompañar de mi compañero de siempre Sandy Jiménez para compartir con ustedes un poquito sobre la actualidad nacional, sobre política, sobre noticias y mantenernos actualizados en ese sentido Hoy Sandy nos acompaña una persona que viene a compartir un poquito con nosotros y el maravilloso invitado que tenemos, un joven interesante que se llama Wilber Castillo quien estará compartiendo con nosotros también algunas ideas en el desarrollo de este programa A ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales Suscríbanse En esta ocasión recibimos a una persona que forma parte de uno de los partidos mayoritarios de la República Dominicana Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Es el delegado político de la misma organización ante la Junta Central Electoral y electo ganador como miembro o más bien de parte de estos espacios en donde se toman las verdaderas decisiones de nuestro país Él es diputado nacional Con nosotros, damas y caballeros, recibimos al señor Danilo Díaz Un aplauso para el amigo Gracias, gracias, gracias Primero por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en Beat Radio Show Beat Radio Show Para nosotros un verdadero placer, don Danilo, recibirlo Mío el honor Y de manera muy puntual Y vamos a iniciar ya con la papa caliente ¿Cómo? Que tenemos en la mano Tan rápido Esa papa caliente se refiere a la pregunta que sé que algunas personas quizá le han hecho Dada la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana A lo interno de dicha organización política ¿Cuál ha sido el resultado de ese análisis que sabemos que ya de primera mano han realizado Y sobre todo los miembros importantes de este comité político? Estoy entrando caliente Vamos arriba Miren, en realidad en el día de hoy se anunció lo que va a ser la fecha de la apertura del décimo congreso del Partido de la Liberación Dominicana Décimo congreso Y eso, el hecho de que sea el décimo congreso debe llamar la atención Porque nosotros somos la única fuerza política que cada cuatro años Renova a su dirigente, evalúa su proceso Y también discute lo que va a ser la planeación de cara al, en este caso, al próximo cuatrenio Porque están previstos cada cuatro años El Partido tiene 51 años Y ese proceso se ha andado sin mancar prácticamente Cada vez que pasa un proceso electoral Que lo demanda Ese proceso de evaluación Al que hace referencia Es un proceso de evaluación que se va a hacer dentro del marco del congreso O sea, no hemos iniciado Nosotros hicimos la reunión del comité político Del cual formamos parte Y ahí, bueno, hicimos una especie de evaluación Más bien de cara a lo que hicieron los pasos inmediatos Para organizar el escenario Para que todo el partido Haga un proceso de evaluación crítico y autocrítico Que nos permita corregir lo que está mal ¿Verdad? Y planificarnos de cara al futuro Este ha sido, digamos, este congreso ha estado precedido De una, de muchas inquietudes Que han salido públicas Que tienen que ver realmente con legítimas En algunos casos aspiraciones Y en otros casos también reflexiones De la necesidad de que el partido Pues pueda aprovechar el congreso Para que su resultado Pues nos reconecte de alguna manera Con la sociedad dominicana La sociedad a la cual el partido De la animación dominicana Ha sido el que más ha aportado En sus transformaciones En su, digamos, 20 años de gobierno Que tuvo, que transformó la República Dominicana En todos los sentidos Entonces, en ese sentido Los últimos resultados Pues nos obligan Indudablemente a una reflexión Que nos haga superar Las dificultades Que hemos presentado Y hemos tenido De cara a los procesos electorales Recientes y anteriores Dificultades Y hablamos entonces De que producto Del pasado certamen electoral Mucha gente dentro del partido De la liberación dominicana Está pidiendo literalmente sangre Está pidiendo destituciones Está pidiendo cambios Está pidiendo limpieza Para Danilo Díaz ¿Qué necesita el PLD en este momento? Es una buena pregunta Mira, realmente Si tú te pones a analizar La historia del partido De la liberación dominicana En lo que se refiere De su construcción a la fecha Yo lo defino como el partido De las oportunidades El PLD No hay otro En la república dominicana El PLD Y se lo explico Y usted lo va a entender Es el único partido Donde alguien que nació En Villajuana Puede llegar a ser Candidato y presidente De la república Pero alguien que nació En Arroyocano Campo lejano De San Juan Iba adentro El municipio de Boichido Boichido También puede llegar A ser candidato Y presidente de la república El hijo de un balbero Nacido en Barahona Puede ser candidato También Que lo hemos tenido Y ahora recientemente Un ex empleado De la sirena Lo llamó de candidato Ahora a la presidencia O sea Es un partido Donde hay oportunidad De crecer Donde siempre ha habido Porque nació con jóvenes El PLD se formó Era un partido de juventud Bueno ya Hay varias generaciones Y verdad Pero siempre ha habido Ese componente joven Presente Y ahora bueno Se demanda Además No de una renovación De rostro Sino también De la forma En que estamos Haciendo Las cosas Que implican Indudablemente Nuevo rostro En escenario Nuevo cero Proceso Que se viene dando Porque ustedes Vengan Varios jóvenes Que están En la paleta Pública De todo el proceso De la campaña Ahora Lo que tenemos que hacer Indudablemente Es En este momento Es hacer Lo que se requiere Para hacernos escuchar Para poder Hacernos escuchar Y Si tú me preguntaras ¿Cuál ha sido Una de nuestras Grandes debilidades Una de las grandes debilidades Nuestras ha sido Que no hicimos La oposición Que corresponde No hicimos La oposición Que corresponde Porque Estábamos como Un boxeador Aguantando Fundazos Fundazos Y como que Nos tirando Y demás Y así tú no ganas Tú no ganas Una batalla Y entonces Ustedes No repelían Yo pienso Que no hicimos La oposición Que teníamos que hacer Definitivamente No lo hicimos Este gobierno Gobernó Sin la oposición Que corresponde Al mal gobierno Que se desarrolló En estos cuatro años Últimos Que los números Están ahí Los indicadores Están ahí O sea que Que no nos dejan mentir Que estamos ahí O sea la vista De todo Recientemente Recientemente El presidente En la actualidad Del partido De la liberación Dominicana Se pronunció En las redes En las redes sociales Diciendo Que los destructores Del PLD Son ratas ¿Qué opinión Se merece Usted Respecto De ese Pronunciamiento De Danilo Medina Mira Él se refirió Como yo lo interpreté Alguno lo ha interpretado De una manera Se refirió A Dirigentes Del partido Que estuvieron En el partido Y que Tuvieron Renunciaron Se fueron Se vendieron No todos Se vendieron Algunos lo pudieron Haber hecho Por algún tipo De convicción Pero Una gran parte Que indudablemente Se rindieron Ante Lo que fue Una cacería De parte del gobierno De reclutamiento De dirigentes Del PLD Porque Un partido Se tiene que dedicar No es ir A sustraerle Miembros A otros Tratando de comprarlo Es Es la sociedad Que además Está dejando de participar En los procesos electorales Pero no Se enfocaron En reclutar Comprar A los alcaldes Que perdieron Comprarlo El candidato Que iban Comprarlo O sea En esa mala práctica Entonces Esos compañeros Que Es compañero Que Se vieron Tentados Y que Algunos por dinero Hicieron cosas Que no debieron Se refiere A eso ¿Usted cree Que como un oráculo De esto De la política Con mucha experiencia De hecho Incluso En cargos En cargos Del servicio público ¿Usted cree Que fueron Las palabras Correctas Que utilizó El expresidente A llamar ratas O usted hubiese Cambiado Esas palabras Tal vez Si hubiese sido usted Que lo hubiese dicho Mira Nosotros tenemos Todos nos comunicamos De la misma manera Definitivamente Utilizamos La palabra Que corresponde Y a veces Tiene que ver mucho Con el momento En que se le Pregunta Las circunstancias Definitivamente Es una palabra dura Esa Y yo sé Que alguna gente Que se han ido Que renunciaron Se sintieron ofendidos Y demás En esa parte Hay muchas maneras De decirle a alguien Lo que realmente Merece Lo que realmente merece Por quizá El término Bueno Pues se puede endulzar Y sobre todo Cuando se de manera Genérica Pues hay gente Que se puede sentir Aludido Sin que Fuera A esa persona Que se refiriera Sin lugar a dudas En ese momento El presidente Estaba en pique Y algo recordó De alguien Que hizo Lo que no debió Porque la verdad Que uno se desengaña A veces Con personas Con personas Que te acompañaron Que se beneficiaron De alguna manera De lo que fue El ejercicio del poder En el sentido Que se le dio oportunidad Tuvieron cargo Y demás Etcétera Y luego Se desmontan En el barco Porque le ofrecen Tal cosa No sé No sé cómo Tú le puedes llamar Pero uno le puede llamar De manera distinta Según su planteamiento Usted entiende Que el expresidente Danilo Medina En el momento Estaba quizá Irado Y no Y quizá Ese pronunciamiento Que él hizo No era el que Él quería decir Él no acostumbra A utilizar Esa palabra Eso se le fue Se puede decir Sí Hay momentos Tenemos un momento En que nos atrapan Y decimos Quizá Una palabra Cosa de compuesta Hablando Ahorita hablaba Del PLD Y decía Que el PLD Es uno de los partidos Que da oportunidad Yo entiendo Que el PLD Fue un partido Que de cierto modo Dio a conocer La política Porque había muchos jóvenes Que no sabían de política Pero Yo soy de lo que entiendo Que en algunos aspectos Se quedaron siendo duros Ese es mi planteamiento Claro Eh Usted como Miembro del comité central Del PLD Y vasta experiencia En todos los procesos pasados ¿Me podría usted decir a mí ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó? ¿Y por qué El PLD No pudo Quedar En una mejor posición En este proceso pasado? Mira Son diversos factores Realmente Dije uno ahorita Creo que El hecho que no Hiciéramos la oposición Que corresponde Porque tenemos un pueblo ¿Cómo se hace una oposición Diferente? ¿Cuál fue ¿Cuál era la temática Que se tenía que hacer Para que sea diferente La oposición? No Básicamente Nosotros Eh No hicimos Lo que correspondía En mostrarle al país El riesgo Que era Que Continuara gobernando El Partido Revolucionario Moderno Y la reelección De Luis Abinader Creo que Eh Nos faltó Había mucho que decir Este es un gobierno Por ejemplo Que Son cuarenta y cuatro Más de cuarenta mil millones De dólares La gente no se da cuenta De eso ¿Por qué? Porque cuando está En un momento Donde hay fiesta En tu casa Y el dinero aparece Pero el hombre Estaba cogiendo prestado Y aquí La tarjeta está Al tope Los préstamos Están Eh Si hubiese sido Otro gobierno No se hubiese tomado Los préstamos Si hubiese sido Otro gobierno No, no Es que Para que tú Tenga una idea De lo que Los préstamos Lo que tomó Prestado El gobierno Es Superó En menos de cuatro años Lo que se prestó Desde que se fundó La República Dominicana De mil ochocientos Cuarenta y cuatro Hasta la fecha Que ellos tomaron Posesión Nunca se había llegado A esa suma Él en menos de cuatro años Tomó ese dinero O sea No, no, no Es que no estamos No estamos jugando Estamos hablando De cuarenta mil O sea Cuánto más o menos Es lo que se ha tomado En toda la historia De la República Dominicana Antes de llegar a venir De él Treinta mil millones De dólares Más o menos O sea Este hombre tomó Más que eso O sea Bueno Quizás de mi parte No sería una justificación Pero en lo que yo tengo De experiencia Y lo que tengo De conocimiento Nunca hubiese vivido Una pandemia Como la que se vivió Y una guerra Como la que todavía Afecta al país Pienso que eso De cierto modo Él llevó Por eso Sandy es un ejemplo De por qué Había que decir La cosa Con mayor claridad Porque tú lo dices Por ejemplo La pandemia Cuando La pandemia El costo de la pandemia Está hablando De tres mil y pico Millones de pesos Tres mil y pico ¿Dónde están los otros Treinta mil? ¿Cómo tú me lo justificas? O sea La pandemia Además No se la encontró El gobierno Fue Si ellos Le voy a agarrar La pandemia Aquí hubiera habido Un desastre Primero porque La pandemia Cuando ellos llegaron Todo estaba en control Lo primero que Aquí Distinto quizás A resto del mundo La República Dominicana No hubo escasez de nada Nos faltó algo En el supermercado Nosotros La pandemia La enfrentamos nosotros No a Binadel A Luis le tocó La parte suave Donde ya todo estaba Primero Abastecimiento asegurado Número uno Segundo Todo planificado Tercero No, no Aquí no había La pandemia Se manejó Perfectamente En el sentido Indicadores de mortalidad Bajito Y La gente estaba Que decía Que estaba mejor Que nunca En la pandemia Porque no faltaba comida En ninguna parte Aquí no se pasó Hambre Y necesidad Y tú ibas a comprar Y había aquí De todo Que no estaba pasando En muchos países Entonces La vacuna Que fue lo que hizo El gobierno Cuando vino La vacuna Gracias Gracias al gobierno Del partido De la liberación Dominicana Llegaron a esa vacuna ¿Sabes por qué? Porque las relaciones Con la República Popular China La hizo El partido De la liberación Dominicana Que fue lo que salvó Porque si no hubiéramos Apoyado En las vacunas Que se estaban Que se convirtieron En un negocio Después No hubieran apoyado ¿Sabes lo que hubiera pasado? Que aquí No nos hubieran vacunado O sea Que hasta eso Hay que agradecer Señor Danilo Defíname En una palabra En tan solo una palabra A las siguientes personas Mirándole allá A su cámara Adelante Margarita Cedeña Una mujer Un activo De los mejores activos Que tenemos Que tiene el partido Y también La República Dominicana Ejemplar Danilo Medina Danilo Medina El mejor presidente De la República Que hemos tenido Luis Abinader Una calamidad Leónel Fernández Cumplió su papel En sus tres gobiernos Omar Fernández Un activo Que promete José Dantes Excelente dirigente Del partido De la Revolución Dominicana Y por último Defíname A David Collado Pero espérate Tú dices de usted Lo es también Iván Y lo es también Johnny Pujol Y mi amigo Frank Y mi amigo Frank Olivares Son cuatro brillantes Propuestas que tenemos Para la recertaría general No porque Para que nadie me ponga celoso Usted no cae Usted no cae Para que nadie me ponga celoso Mi pregunta va en esa vía Para usted Como miembro del comité político De esta entidad ¿Cuáles son esas figuras? Y ya usted ha mencionado Algunas de ellas Que prometen ser quizá Esa frescura Esa renovación Esa representación De lo que el pueblo necesita Para tener un nuevo PLD En el futuro ¿A cuáles personalidades Apuesta Danilo Para que Danilo Díaz Para que el PLD Pueda resurgir No, no Pues ya mencioné Cuatro Los cuatro Cuatro aspirantes Que cuatro talentosos Profesionales De la política Preparados Y listos Para servir Con una hoja de servicio Impecable Dentro del partido Compromiso Hay identidad Y pienso que Ellos cuatro Son una buena muestra De lo mucho que hay Hay otros compañeros Jóvenes Buenísimos también Se quedó Abel Martínez Fuera de ese listado No, estoy hablando De lo que están aspirando La Secretaría General Abel fue nuestro candidato Abel no necesita presentación Porque está Justamente Dentro de la oferta Que ha hecho el partido De la Revolución Dominicana Justamente Que acabo de mencionar Un partido de juventud Me viene a la idea La situación que se dio Pasada Las propias elecciones De manera reciente Cuando Abel Martínez Bueno Cuando fue candidato Incluso en el debate El presidente Luis Abinader Dijo que él se iba a reunir Con todos los candidatos Después que pasaran Las elecciones Y hubo una trifulca Ahí entre el partido De la Liberación Dominicana Danilo Que dijo que no Que no iba a ser La Casa Nacional Esa reunión Otros dijeron Que no estuvo bien La forma de que Danilo Dijera que No fuera en la Casa Nacional Porque como que Se le auto Quitó ese poder De manera drástica En relación a Abel Martínez Ese trato A quien fue su candidato Desde que no lo fue ¿Usted cree que fue Lo apropiado? No, lo primero Aclarar que El presidente Medina Nunca dijo que no Hubo varios compañeros El secretario general Dijo que no sería allá También Y hicieron lo correcto Hicieron lo correcto O sea Porque Porque El compañero Abel Es un hombre decente Decente Un ciudadano decente Que cuando lo llama Un presidente de la república Y le dice Que quiere visitarlo No le va a decir que no O sea Porque a un presidente No se le dice que no O sea Me quiere visitar Perfecto Hasta ahí Ahora El que Haber hizo Digamos que lo correcto En el sentido De aceptar La invitación Que le ofrece El presidente Visitarle a su casa Como que Decirle que no Como que está fuerte Está fuerte Ahora Ahí el Aunque Leónel Le dijo que no De palabra Ahí voy Pero es que El abuso fue El de Abinadel Y de Homero O sea Primero En el 20 Porque era supuestamente Para consensuar En el 20 Que hicieron Que hizo Abinadel Visitó A Leonel Fernández Y todo su dirigente A la fuerza del pueblo Visitó Al presidente Medina Y los dirigentes A una comisión Ahora Cuando ellos hacen eso Es porque El presidente En su ánimo De perseguir al PLD Y de quererlos Fuñir Para no utilizar Otra palabra Lo que quieren Entonces dividirnos No Abel A lo demás O sea Eso fue una imprudencia Del gobierno Del gobierno Una imprudencia Total Una imprudencia Y lo que revela Que no había interés De conocer La posición del partido Sobre la reforma Que él tiene en proyecto Que era la idea Lo decente Lo decente Era hacer lo que Él hizo en el 20 Que no lo hizo ahora Señor Danilo Existe la posibilidad De que en algún momento Tomando en consideración El gran futuro político Que se ha abierto El señor Omar Fernández Existe la posibilidad De que si en algún momento Omar fuera candidato A la presidencia Existe una alianza Entre la fuerza del pueblo El PLD O si fuese incluso El propio Leonel Fernández Nosotros tenemos Mejores candidatos Del partido De la agresión americana Y no tengan La menor duda de eso No tengan la menor duda De eso Pero Omar Es un buenísimo candidato De su partido Pero si el Leonel no No, no, no Me pongo en mi Pongo en lo que no he dicho Nosotros tenemos Mejores candidatos Que la fuerza Próximamente ¿Qué espera hacer Desde esa posición Danilo Díaz Por la República Dominicana? Esa es muy buena pregunta Una buena pregunta Una buena pregunta Estamos entrando en materia No, mira Es muy buena pregunta Porque uno como Cuando asumo Una posición De esta pública Que recibe el beneficio De ser tomado en cuenta Y resultar electo Por el partido Primero es una honra Un orgullo Pero también Hay que convertirlo En una oportunidad Una oportunidad De uno poder Servir desde allí El Congreso realmente Creo que en la introducción Decía algo Es el lugar realmente Donde se conoce La política tal cual es Y el lugar Donde se legisla Y que se toman Las grandes decisiones Porque hay que Se aprueba El presupuesto nacional Entonces Desde allí Nosotros Vamos a desarrollar Una agenda Legislativa Junto con el bloque Obviamente No soy yo Somos 13 diputados Pero nosotros Nos enfocaremos En cuatro ejes Fundamentales Que queremos Un poco Crear una corriente De opinión Sobre lo mismo Y de eso Vamos a hablar En un próximo Una próxima invitación Vamos allí Vamos allí A servir A hacer canal Para que Lo que se vaya a hacer Haya una opinión De nuestro partido Que sea digamos La que le conviene Al país Al país Daniel En expresiones Suya En abril Un programa El del día 2 Específicamente Usted numeraba Que el PRM Quería Ganar Las elecciones Con trampa Yo le hago La pregunta El PRM Ganó Las elecciones Con trampa No recuerdo En el contexto Que lo dije En que momento Yo recuerdo Haberlo dicho Porque querían Imponer algo Porque hubieron Varios esfuerzos De tratar De crear Condiciones Desventajosas En la organización Del proceso Y nosotros Tuvimos ahí Al frente siempre Para que se hicieran La cosa Equilibrada Y no recuerdo Y no recuerdo Cuál fue A que me refería En ese momento Bueno Usted argumentaba En ese entonces Que el gobierno Con sus ayudas sociales Con esto Y con lo otro Quería de cierto modo Ah bueno Sí, 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 sí No porque fue abusivo Mira No ganó No ganó Con trampa Definitivamente Definitivamente Que sí o no El gobierno O sea El gobierno El partido Del gobierno Y el gobierno Como tal Usó el presupuesto Nacional Para hacer Imponer la relación Pero yo no lo digo yo Miren Es Léanse lo que publicó Juan Ariel Que es otro De nuestros Grandes activos Del PLD Le publicó Juan Ariel ¿Ustedes saben cuánto Se gastó en abril En publicidad? No, no, no No digas todo Viejo Que están ahí Mil y pico de millones Cuando tú comparas En el 19 O en el 20 Estamos hablando De 200 y pico O sea ¿Sabes cuánto Se gastaron En electrodomésticos? Más de 500 millones O sea Cuando tú miras El gasto ¿Cómo están usando Los recursos del país? Del pueblo dominicano Estas elecciones Realmente Fue ganada Con el presupuesto Nacional Me está mareando Yo siento que me marean Y cuando me marean Me rebala Vuelvo y hago la pregunta Desde el punto de vista De Danilo Díaz Eso va a quedar grabado Y va a salir ¿Usted entiende Que el PRM Ganó Sí o no Con Trump El proceso pasado Con un 57 Creo que ruendo Ya los oyentes Entendieron Ahora te lo voy a decir A ti No es que faltaré tú Los oyentes entendieron Voy contigo Los oyentes están claros Los oyentes saben Que si utilizaron El presupuesto nacional Evidentemente No ganaron limpio O sea Si tú utilizas El presupuesto nacional Abusivamente Como lo utilizaron Este gobierno Como 5 mil millones Metidos en abril Lo mismo hicieron en febrero Evidentemente Ganaron con condiciones Ventajosas Muy de ventajosas Que sin precedentes En la república Dominicana Ellos me entendieron Espero que tú Tú hayas entendido Hay veces que la gente No quiere entender Hay gente que no quiere entender Y ahí Yo me rindo Yo me rindo Nosotros no nos vamos a rendir Y vamos a seguir Brindándole a toda la población Dominicana El mejor contenido A través de esta plataforma Infortunadamente Don Danilo No nos queda tiempo para más Hemos disfrutado De su compañía Espero volver Para hablar de mi agente legislativa Así será Y vamos a citarlo Más adelante Cuando ya usted tenga Bien definida Me gustó Me gustó Aquí hay una dinámica Una vibra Que uno conecta Excelente Gracias por lo que nos toca Así que yo espero Espero que se vuelva Sí que podamos Hay cosas que se quedaron Sandy No nos queda tiempo para más Hay que ir Yeah